Quiero hablar un poco de Hezbollah porque creo que la audiencia que en Colombia no conoce muy bien esta amenaza. Lo que está pasando en el mundo, en el Medio Oriente, está cambiando muchas cosas. El ataque a Israel está desorientando completamente el comercio internacional con Gaza, con los Houthis, con Hezbollah. Pero hablamos de esto con Colombia porque yo creo que no entienden muchos de que yo he hablado, por lo menos, de la influencia que tiene Hezbollah en Colombia. Empezando con, y voy a decir esto, cuando se hizo el atentado a la AMIA, el bombazo en Buenos Aires en 94, el principal operador de Hezbollah que manejó toda la operación logística para hacer ese atentado es colombiano. Mucha gente no sabe esto. Se llama Samuel Salmán Herreda. Él tiene nacionalidad colombiano, nacido en San Andrés. Puede ser que es una documentación falsa, no vamos a saber, porque este hombre casi es un fantasma. Pero desde ese momento, él ha ascendido a ser el número 3 de Hezbollah en el brazo clandestino que ellos hacen para hacer operaciones terroristas y operaciones especiales. Colombia tiene una larga historia con esto. Yo conozco mucho de la gente en Colombia que ha luchado con esto. Hezbollah es una mafia, como el tren de Aragua y como eso, pero con más potencia porque tiene apoyo directo de un Estado, de un poder, que es la República Islámica de Irán. Y lo que yo veo en Venezuela es que más que cualquier otro grupo criminalizado, más que las carteles mexicanos, más que el cartel de los solos, más que cualquier otro grupo, Hezbollah domina en Venezuela porque tienen el conocimiento, la habilidad, el armamento y el poder. Tarek El-Aizami es un ficha de apoyo de eso. Alex Saab, Gassina Sardine, Tarek William Saab, todos esos vienen de esta mafia sirio-libanesa que están construyendo el poder en Venezuela y apoyando a Hezbollah. Lo que yo veo en Colombia es que eso está llegando, ya llegó, pero eso está empezando a apoderarse en Colombia. ¿Cómo ves a Hezbollah en Colombia? ¿Cómo ves a Hezbollah como una amenaza a Colombia? ¿Qué podemos hacer, digamos, para alertar sobre eso? El profesor Olavo de Carvalho, en su primera clase hace 15 años, nos dijo que el primer matrimonio entre el comunismo y el islam se está dando en Venezuela. Y decía, esto parecía improbable porque islam significa una cantidad de represión que el comunismo que es represivo jamás aceptaría en su propaganda engañosa. Y además mayormente son ateos los comunistas. Los comunistas son ateos, los otros son fanáticos. Bueno, los únicos son fanáticos del Estado, los comunistas, los otros son fanáticos de Alá. Y toda la distorsión que han hecho a través de su evolución o involución. Y el fanatismo de sus seguidores. Entonces, fanatismo ambos tienen. Ahí empecé a entender que Venezuela era el primer experimento donde ellos iban en ese matrimonio a hacerse al poder y a expandirlo. Porque ellos necesitan tener tanto poder que solo se los da la globalización, la transnacionalidad. Es una criminalidad que es la que ha hecho muy ricos a los narcotraficantes. Usted no se vuelve rico como mafioso en su país. Usted expande. Usted en su país es una red de distribución. Pero usted tiene que estar conectado con quien le manda. La coca, las armas, las mujeres, los niños. Es una red transnacional. Entonces, ese matrimonio se consolida con Hugo Chávez. Y con todos estos personajes a su alrededor vinculados con esa red. El peligro es que desde hace mucho tiempo Colombia ha sido una plataforma también para expandirse. Yo recuerdo que ese atentado a la AMIA vinculó directamente a cinco o seis iraníes, de los cuales el secretario de Cultura de la Embajada de Irán en Argentina fue el principal promotor o estructurador. Porque a través de la cultura, por eso la izquierda siempre se apropia de la cultura, a través de eso ellos capturan, porque también en la cultura usted maneja emociones, sentido de patria, todo va conjugado. Pienso que Hezbollah sigue siendo uno de los grupos más peligrosos para la desestabilización de América Latina. Que no están solos, tienen socios, sí, en algunos lugares de menor nivel, porque la criminalidad va bajando de nivel, tendrán al tren de Aragua. Pero en algunos tienen a las FARC, tienen al ELN, que se campea en más de, creo que son 12 o 15 estados de Venezuela, que hace parte de la expoliación del arco minero. Recordemos hoy, tristemente, cómo los agentes de inmigración y de la DEA hacen una investigación cinco años, que tú en algún momento develaste, y yo también transmití a los medios de Colombia, esa ruta del oro, cómo pasa Turquía, cómo pasa Hong Kong, cómo da la vuelta ese dinero, iba dejando pedazos, montones de dinero hasta llegar al cartel de Sinaloa, que se encargaba de empacar las cajas CLAP, para darle a los venezolanos pobres y hambrientos, porque le quitan a la gente la capacidad de conseguir su propia comida, porque así te degradan, así degradan al ser humano. Y en ese circuito los millones se quedaban, y Alex Saab era el genio, que hoy goza de absoluta libertad, y hoy es un privilegiado. Vaya a ver usted qué va a hacer Petro ahora para inventarse algo, o algún negocio con Maduro y Saab. Mira, es completamente correcto lo que acabas de decir. Hablamos de Hacke como un ejemplo de una operación exitosa en la colaboración de Estados Unidos y Colombia, que llegó a rescatar esos rehenes de las FARC. Había mucho colaboración de Estados Unidos y Colombia, y quiero resaltar otra, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando de Hezbollah. La operación más grande en Estados Unidos sobre luchar contra el lavado de dinero, usando el comercio como una fachada para lavar dinero, era algo que se llama Operación Titan, el Proyecto Cassandra, que se conoce porque Hezbollah estaba usando autos usados como un gran esquema con el banco canadiense libanés para lavar millones y millones de dólares para carteles mexicanos. La principal figura que estaba haciendo esto era otro colombiano libanés que se llama Ayman Juma. La operación empezó con la DEA haciendo escuchas sobre el cartel en Medellín, que es la oficina de Envigao. Entonces estaban haciendo escuchas porque están haciendo trabajo de antinarcotráfico y de pronto escuchan gente hablando en árabe. Dicen quiénes son estas personas, no están hablando español, están hablando en árabe y están trabajando con la oficina de Envigao. Y se da cuenta que esos son lavadores, son lavadores de la oficina de Envigao en el negocio de narcotráfico, empiezan a extender esa investigación y se dan cuenta que están hablando de lavar dinero para Hezbollah. La oficina de Envigao haciendo narcotráfico para lavar dinero de Hezbollah expienden. Y no voy a dar todos los detalles, pero en pocas palabras, las agentes de la DEA que me lo comunicaron en esta operación me dicen esto fue como un monstruo. Descubrieron un monstruo en Colombia de esto que era tan grande, tan poderosa. Y resultó en ser la incautación de autos, de bancos, las sanciones más fuertes de Estados Unidos que han puesto sobre estos bancos. Claro, de dinero en cuentas. Claro, en muchos cuentas, en Panamá, en el Caribe, en Colombia, en Venezuela, en las islas de Medio Oriente, en Turquía. ¿Hicieron incautación? De los autos y querían hacer incautación de algunos buques, pero creo que se lo bloquearon. Pero el punto de ahí es que eso dice que solo tocamos el 1%, porque esto era un negocio enorme. Y eso llegó a ser algo que Colombia y Estados Unidos empezaron a cooperar con este concepto de lo que se llama convergencia. Lo que tú dijiste, lo que el profesor Coraballo te dijo de la matrimonio entre los islamistas y los comunistas. Porque antes se pensó que eso no podía pasar, porque uno tiene un objetivo mucho más... ¿Y la ideología? La ideología de uno es la religión, el teocrático. La otra es político. Algunos ateos, algunos fanáticos. Pero la unión se vio no necesariamente en sus objetivos estratégicos. La unión se vio en su logística. Porque si tú eres un contador para la oficina de Envigado o para las FARC o para el EDN, y Hezbollah quiere empezar a operar en Colombia, tú eres un buen candidato a ser un contador para Hezbollah también. Entonces, estas redes logísticas empezaron a crecer. Pues claro, es una red... Industria. Es una industria como cuando usted maneja una holding. Sí, sí, sí. Una holding empresarial. Eso. Entonces usted va poniendo sus pies donde más le conviene. Porque es una red mutua. Son economías de escala. Así es. Ahorran siendo socios. Pero eso también me lleva a pensar en otra cosa, porque hay que pensar también un poco más allá de lo objetivo, lo tangible. ¿Cómo dos doctrinas fanáticas? Una, la colectivista comunista, hija del socialismo. Puede empatar con el Islam fanático, teocrático, gobiernos teocráticos, que los que mandan pues vienen de Dios como las monarquías absolutistas. Entonces, pueden empatar dejando de lado toda su estructura de pensamiento, puede uno llamarlo creencia, ideología, lo que sea, buena o mala, no la vamos a calificar. En negocios que los hacen inmensamente poderosos, donde van teniendo más poder y más control. Pero, mientras tanto, el mundo libre occidental hace todo lo posible porque su juventud y personas que nacieron sin necesidades básicas, personas como yo llegar aquí a este apartamento con frío y prender la calefacción, o si tengo calor prendo el aire acondicionado, o si estoy desempleado busco que me paguen un cheque para no morirme de hambre. Cómo esa gente perdió su capacidad de supervivencia y se volvió una imbécil. Cómo se convirtió a la gente a ser una imbécil y esas personas juntos construyeron la imbécilidad colectiva. Hoy yo veo estos movimientos financiados por organizaciones que están vinculadas también atrás con esos dineros raros de proveniencia rara donde hay unas mujeres ladrándole a la policía, unas mujeres en Holanda, unas mujeres doscientas en Alemania. ¿Será que una mujer en el África que tiene que darle comida a sus hijos y se recorre tres kilómetros buscando agua en un pozo, o una mujer en Colombia, en una zona rural, o en la Alta Guajira, tiene tiempo de pensar que ella es un perro? ¿Hasta dónde todo este dinero de esta multinacional que pacta por encima de sus ideologías así sean pervertidas para ser grandes, fuertes, poderosos en la perversidad, pueden lograrlo mientras el mundo libre occidental que goza de libertad cava su propia tumba? Aquí tenemos que ponernos a pensar en qué hacemos para rescatar los valores de Occidente, los valores judio-cristianos, los valores que nos han garantizado libertad, y esto no es un chiste. Esto es verdad, en serio, porque la mayoría de la gente es normal, Joseph. La gente normal conserva. Usted no quema su casa. Usted no mata a sus hijos. Y bueno, voy a cerrar esto con la razón que quería preguntarte sobre Medio Oriente y Hezbollah, por qué, y ese matrimonio de fanatismo entre comunismo y islamismo, porque eso para mí era la reflexión de cuando el presidente Petro empieza a defender Hamas. Creo que muchos colombianos no entienden por qué estaba haciendo tantos tweets o ex-posts diciendo que Hamas son victimarios atacando a Israel, porque no se ve como algo muy relevante para Colombia. Pero quería dar eso porque... No, jamás no es... Jamás como victimario, ¿no? Él puso a Israel como victimario. Ah, perdón, perdón. Sí, al revés. Jamás como víctima. Sí, sí, sí. El operador. O sea, unos salvajes que entran a cortarle la cabeza a 60 bebés. Vimos los videos, los expusieron, y ni siquiera con la prueba reina estos fanáticos acceden a nada. Pueden tener mil excusas, pueden inventarse lo que sea. Puede haber un desequilibrio. Si uno quiere decir, ah, que es que los palestinos no... Aquí es jamás el que nunca dejó que Palestina fuera libre. A Palestina le entregaron un Estado, le entregaron dinero, le entregaron todo. Pero si son unos civiles desprotegidos, pues es como tener uno a las FARC haciéndose elegir. Y la autoridad palestina era una payasada, porque los mataron además a los de la autoridad palestina a buena parte. Ahí no podía haber nada distinto que destrucción y buscar que un país chiquitico, chiquitico como Israel. Le digo a todos estos que no entienden la totalidad de la historia y su complejidad, comparen ese pedacito de país con los países árabes. Y por qué criticaron tanto a Trump por el border, y miren el borde de la barrera que Egipto construyó sobre Cisjordania para que no pasen los refugiados. No hay ningún país en el Medio Oriente que acepte refugiados. Ningún país lo recibe, ninguno. Menos Israel. Israel recibe refugiados. Israel le da trabajo a 500 mil palestinos y árabes, puede ser no palestinos, de otro lado le da trabajo, porque produce riqueza. Y todos esos están en Europa y en Estados Unidos y en Harvard, en las universidades. Entonces yo no comparto ninguna guerra en el sentido de moralidad, porque las guerras son amorales. Las guerras demuestran lo peor del ser humano. Pero tu vida vale y el sentido de supervivencia vale y por eso tenemos que tener ejércitos en este mundo físico. Entonces lo de Petro es su pacto con Maduro. Y su pacto con Maduro es con todo lo que Maduro trae. Y la gente no tiene ni idea de la complejidad que es Petro al lado de Jamás y Lula al lado de Jamás, como lo dijo hace pocos días. Todos ellos han hecho parte del foro de Sao Pablo, grupo de Puebla, que terminó ocultamente pactando. Todo tiene, como lo que me contaste alguna vez, relación con Odebrecht. Claro, sí. Odebrecht. Eso fue también un arma de guerra. Un arma de guerra. Así es. Gracias. 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 Gracias.